Música Me parece Campo que no jugó bien Millonarios, Guarín de titular no hizo un buen partido, terminó con molestia, jugando de 10 no lo veo tan claro sin estar en plenitud de condiciones físicas y en el primer tiempo fue más, alía el equipo de Águilas que tuvo este postazo de Ramírez comenzando el juego a minuto 12. Varios cambios en Millonarios, cambios incluso desde la saga porque no estuvo Vargas, estuvo Murillo, volvió a la formación titular el jugador Pereira e ingresó también Guarín, no estuvo Fernando Uribe, el referente de ataque fue Chicho Arango y arrancó Ruiz de titular. Esta fue la segunda oportunidad de gol de Marrugo que desvió a los 16 minutos, dominaba a Águilas, Millonarios enredado, incómodo, no tenía claridad, aislado el Chicho y está la tercera que tapó Moreno ante remate de César Arias. Tiene un problema de contundencia Águilas Doradas, es un problema que tienen varios equipos en el fútbol colombiano, pero que aquí se nota, arrancando partido, tener tres, por lo menos dos de esas tres tan claras y no convertir pesa mucho en el desarrollo de un partido. Marrugo de la mano del nuevo técnico de Águilas Doradas ha crecido mucho en el juego. En el primer tiempo Águilas manejaba bien la pelota, generaba algunos roces de Arias después de chocar al hombre de Millonarios con Murillo, que hizo un buen partido, estaba debutando en Millonarios, el jugador que fue importante a lo largo de todo el partido, de zarzales Murillo. ¿No es una acción similar a la de Teófilo y a la de Harlan? ¿No? Puede ser, se puede perfectamente asimilar. Claro, porque esta la sacaron amarilla. Esta fue tal vez la única aproximación de Millonarios, que no sé si se puede llamar oportunidad de gol, cabezazo de Chicho, y después el remate de Bertel, que estrella en el palo. Es oportunidad y es la única de Millonarios en el partido. Marca una tendencia en Millonarios más allá del cabezazo de Chicho, la posición de los laterales de Millonarios. El que tira el centro es Elvis Perlaza, muy adelantado, y el que termina rematando en el vértice del área chica es Bertel, el lateral del otro costado. Bien, Bejarano, en la acción. Esta fue otra de Bertel por la parte derecha, que no se puede concretar. Ahí piden mano que no es, además está pegada al piso, puede que haya arrosado, pero me parece que no era sancionable. Sí, la mano está detrás del cuerpo y es un movimiento, creo yo, natural de Ramírez. Sí, un movimiento natural. De todas maneras, pudo haber pegado en la mano, pero no era sancionable. Dominio de Águilas en el primer tiempo y llega el segundo periodo. Segundo periodo donde Águilas también iba a tener opciones, y también iba a tener opciones millonarios. El partido mejoró en ese segundo tiempo. Comenzó con este tiro libre. Yo no sé si están respetando el metro de distancia los jugadores de millonarios antes del tiro libre. El que más cercano está, que es Perlaza. Fíjese que se retira de la barrera, al final creo que sí. Al momento del impacto sí están retirados. Y pedían una mano, pero hay una repetición que muestra que le pegó a Ramírez allí. Es increíble que todos levanten la mano pidiendo mano que jamás existió. Además es evidente que no existió. Eso lo que demuestra campo es que en la cancha no se ve el fútbol bien. Y no se regala nada. Nuevamente Marrugo en contacto con Elícer Quiñones, que tuvo un muy buen segundo tiempo. Remata de Elícer y la pelota que pasaba cerca. Trascurría el minuto 59, millonarios había comenzado bien manejando, dominando, pero sin generar oportunidades claras. Y después pierde la pelota, se empieza a recuperar Águilas y empieza a tomar el dominio. Emerson Rodríguez que volvía a la formación titular, otra de las novedades, haciendo una de sus jugadas características, gran jugada. Le estorba un poco Chicho. Al final le quedó al chico Ruiz, no le quedó cómodo. Se demoró en rematar, me parece. Sí, pero es una gran acción individual del jugador de millonarios. Claro, invalidan por fuera de lugar, que fue cerradito, pero era fuera de lugar, estaba adelantado el hombre de millonarios después de la buena acción de rival. Es curioso el achique del portero, porque está muy cerca de la infracción. Miren, ahí él se cae, él salta, va con las piernas por delante, pero bueno, ya estaba invalidado toda la acción. No casa al jugador de millonarios, pero fue peligrosa la salida. Sí, fue peligrosa la salida. Este es un tiro libre. Son apenas aproximaciones, apenas aproximaciones. Ay, clara, clara, clara no la tuvo millonarios. La de Bertel Alpalo en el primer tiempo. Bejarano, portero de Águilas Doradas.